SINCRONÍA ESPACIAL Si te acercas pierdo la gravedad Somos astros en fricción Nuestros cuerpos volverán a brillar Dos estrellas pierden el control Un segundo es eternidad Al frotar Te esperaban desde la explosión Fui silencio y un campo de amor Explorabas en la oscuridad Soy el cosmos que te da libertad Si me nombras volveré Con mis manos moldearé tu placer Déjame llevarte al sol Vibraremos hasta desvanecer Dos estrellas Dos estrellas pierden el control Un segundo es eternidad Al frotar Te esperaban desde la explosión Fui silencio y un campo de amor Explorabas en la oscuridad Soy el cosmos que te da libertad 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 Explorabas en la oscuridad Explorabas en la oscuridad Explorabas en la oscuridad Soy el cosmos que te da libertad Centro y el cosmos que te da libertad Soy el cosmos que te da libertad Explorabas en la oscuridad ¡El cosmos que te da libertad Explorabas en la las que te da libertad Gracias por ver el video.